Bueno, yo no suelo hablar mucho o dar discursos serios, pero yo sí quiero hablar serio. Sentí al entrar como que había la gran mayoría de personas del Oasis, que era un grupo. Sentí que había gente que nominaba por presión de grupo. Hace unas semanas hubo una estrategia, yo fui una de las cabezas pensantes. Sentí que por primera vez era una estrategia que todo el mundo quería participar. No se pudo dar por ciertas razones evidentes. Hay a veces que la suerte no existe, en esta vez sí existió. Sentí que como estrategia todo el mundo puede cambiar de opinión, como Poncio Polatios, lavarse las manos y decir que yo no apoyaba esa estrategia. Es un juego. También puede ser estrategia cambiar de bando de un lado para otro. Te puedo asegurar, tanto a ti, Carlos, como a los demás, que si Asaf estuviera aquí hoy, la nominación de hoy sería diferente. Y bueno, la persona que voy a votar, evidentemente, no tengo nada en contra, tanto para él como para su pareja. Me parecen buenas personas. Mi votación era porque era la pareja más rival para mí dentro de la competencia a la hora de llegar a la final. Y si puedo elegir a qué persona puedo llegar a competir contra ella en la final y puedo quitarme la del camino, lo voy a hacer sin dudar, porque yo estaba muy convencido de lo que venía, que era ganar. Por el camino me encontré una persona muy maravillosa. Entonces, que gane el mejor, les felicito a todos. Yo llegué a donde llegué, pero sí puedo decir que si fui yo mismo, si les gustó, tanto a la gente dentro o a las de fuera, soy yo. Y nada, mi voto va para Dina. Gracias. Dina con un voto. Navidad con un voto. Alessandra con un voto. Glenda con tres votos. Dina. Buenas noches. Yo voy a arrancar diciendo que el presente es hoy y eso es lo que tenemos. Rubén, yo creo que ya te sientes lo suficientemente mal hoy. Mi discurso no va a ser largo. Hoy tenemos esto gracias a tus malas decisiones y malas estrategias. Si no, no estuviéramos perdiendo a Glenda. Mi voto es para Glenda. Tranquila. Amiga. I'm ready. No sé, por favor, meterme en la llora. Es imposible. Es imposible hacerlo. Tranquila. Jennifer, pasa adelante, por favor. Ay, que me caigo. Buenas noches, queridos y queridas. A mí tanto discurso me tiene ella mareada y con hambre. Jennifer. Yo no puedo creer que yo vaya a votar por una persona maravillosa con una actitud que lo que brinda es luz. Solamente porque la mayoría decidió. ¿Qué es esto? Yo debería de votar por Dina por ser una gran competidora. Por ti, Maricielo, porque es que yo no sé en qué mundo tú estás. Tú y Chloe me tienen mareada. Oana y Alessandra me tienen aburrida con tantos sentimientos de que yo hago lo que mi corazón diga. Oye. Tú estás hablando de mí, bella. No. Alessandra y Oana. Esta tarde cogí un pique, así, a los dominicanos, que yo dije, si yo tengo que elegir dos, me las llevo. Porque es que tantos sentimientos, donde no deben, me aburren. Novi, tú eres muy ñoñita. Entonces, pues, como ya yo di mi palabra, me voy a por Glenda, pero por petición de ella. Si no, mi amor, me las llevo a las seis. No, a las cinco, y me quedo con Glenda. Y yo, para ti, Glenda. I love you. Suspichos. Que arde el mundo. Miren, a ver, enfóquense. Glenda, como puedes ver, un voto más y te toca abandonar el oasis. Adelante, José Luis. No hay suerte. Bueno, pues, buenas noches. Lo que se dé, no se pregunta, diría. Un muy buen amigo, porque es el mayor apoyo de Rubén. Una persona que, aunque se vale cambiar de bando, para mí, como yo creo que ya lo he externado varias veces, está bien que no te guste jugar conmigo, pero no me digas que sí y andes por atrás murmurando y diciendo, tratando de cambiar gente de bando para que todos voten por mí, ¿no? O sea... Las cosas claras, ¿no? Él habla de suerte, yo hablo de la vida, la vida te pone donde debes estar. Y, pues, hoy estamos haciendo esta estrategia porque a nadie nos agrada la gente que habla detrás de las espaldas, ¿no? Entonces, estamos nominando a Glenda a todos, los que la estamos nominando, porque es el mayor apoyo de él. Y, o sea, soy Glenda, pero te quiero mucho, de verdad, me caes muy bien. Y mi voto es por ti. Yo sé, te voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!